... Ahí me debo estar escuchando Vamos a ver si me escucha No me debo escuchar, no me escucho, no me escucho, no me escucho No me debo estar escuchando No me debo escuchar, no me escucho, no me escucho, no me escucho No me debo estar escuchando No me debo escuchar, no me escucho, no me escucho, no me escucho No me debo estar escuchando Si se escucha Bueno, ya vamos a jugar ahora sí a Euro Truck porque el otro pedo petó Quién sabe qué pasó, güey Yo la cagué, la cago siempre por no probar antes los programas Probar si me va a correr esa mamada Con Toy Stream La cagué, la cagué, la cagué, la cagué Les pido una disculpa a todos Una sincera disculpa Porque nos troleo el pedo este Así que vamos a seguir con el Euro Truck señores Vamos a seguir como ayer El Euro Truck Simulator 2 La parte 2 Vamos a ver a dónde nos lleva En esta ocasión vamos a jugar Son las 11, de perdido hasta las 12 12 y 5, 12, 10, más o menos Una horita, no vamos a jugar tanto Porque vamos a ir un rato a Twitch A jugar ZMR A las 12 vamos a jugar ZMR Y vamos a ver qué pedo, güey Vamos a ver qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo Porque tenemos que meterle también un par allá Un par de streams Listo, vamos a abrir el juego Vamos a abrir el juego Ni pedo, güey El FIFA se los voy a tener que traer en un video De mi modo, un video, güey Tengo un chingo de calor, güey Estoy desesperado Tanta mamada, qué ocurrió Fue una mamada En serio, güey Este pinche open broadcaster Todavía dice que estoy jugando FIFA, güey, no mames Es neta, güey, que todavía dice eso Que se está jugando FIFA, güey Déjate de mamada Es open broadcaster Dice que todavía está el FIFA abierto, güey No mames No está ni en los procesos, güey Es mamón open broadcaster Vamos a romper esta madre la chingada de aquí Esta Pasamos para acá Más o menos Y ahora sí vamos a capturar el juego Captura de Yoko E3-2 Comenten señores Si peta del F5 Ahora sí Ayer me pusieron Contenio de terceros, güey No mames No puedo creerlo, güey No puedo creerlo Contenio de terceros, güey Así que todas las visitas Valieron pito Vale verga Los links Van a estar en la descripción Están más abajo Está el link de las cargas El link de gráficos Y el link del mapa No los puse ahorita Aquí a mero bajito Los puse más o menos En medio de la descripción Ahí van a estar Si alguien se lo quiere descargar No se lo ha descargado Vamos a darle al play Hoy no voy a poner la cámara, güey Estoy bien desesperado, güey No quiero mover más a esta mamada Así que no voy a poner ni madre Se pone un poco de música, güey Estoy desesperado A ver si no nos dan otra vez Contenio de terceros Y volvemos pito otra vez No hay pedo No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yeah, 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 yeah Si me escucho bien, ¿no? Si me escucho bien No hay nada como jugar a Euro Truck Después de estar encabronado Con tu puto Computadora de miércoles Tengo que aprenderle a eso, madre Al mirilis Tengo que aprenderle a eso, madre Al mirilis A jugar se ha dicho ya, dice A huevo, pues vamos a darle duro Me desespera, güey Desespera, güey Ya he tenido Bien planeadito que iba a jugar Voy a hacer el review Enseñarles dos, tres jugadas de yoga bonito Con todo el estilacho Super estilo ¿Qué pedo? Que no pude un broadcaster ¿Será mi computador? ¿Qué pedo? En vez de pensar en un volante Pensar en Una tarjeta madre mejor 16 GB de RAM O Algo así ¿Está muy alta la música? ¿O no? Bueno, vamos a darle Porque ya nos queda una horita De jugar aquí Súper OPE Allá en Twitch Sí les pongo la cámara Igual Y sí, ahorita A ver qué pasa en Twitch Pero aquí no, güey Estoy pinche enojado Valió pito Valió pene Valió pene Sote Bueno, aquí nos quedamos Después de chocar Todavía tenemos 100% de daño Ustedes lo pueden ver Por ahí Estamos hasta el suelo Hasta que choque el hueso Vamos a reparar Esta madre A ver qué Si se escucha bien O no se escucha bien Ahí me dicen Si se escucha mal Si no se escucha bien Para ver qué pedro Ahí te checamos esto Bien Al final Al final ya saben Vamos a volar camiones Súper voladera de camiones No mames, güey Yo quería jugar FIFA Vale verdad Vale verdad 70 mil euros Me costó el chistecito De chocar Pero estuvo bien divertido ¿A poco no? A ver si nos pone Continúe terceros Por la música No mames, también largas Estos son mil kilómetros No mames Vamos a hacer una hora En llevar eso Bueno Vamos aquí A Nice Creo que estas son nuevas Estas ciudades también Vamos a conocer un poquito De lo que es Francia Y España De aquí volamos para acá A ver qué tal A ver qué tal La witch Vámonos Vámonos Rapidísimamente Rapidísimamente Vámonos Vámonos A ponernos a trabajar Señores Hoy es martes De jale Hay que jalar Hay que jalar Señores Hay que Jalar Muévete puto Dame chance Hay que jalar Hay que llevar mercancía Hay que llevar la merca Hay que trabajar Hay que trabajar Porque Ya nomás tenemos 33 millones Se nos está acabando el dinero Hay que ponernos las pilas Vámonos 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 A esa puta Tengo un chingo de prisa Hoy tenemos Toretto Mod Activado Vámonos Entre más rápido Mejor Este pedo Vámonos 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 Aquí no existen los rojos Vámonos Tranquilo Obit Silo enojado Ope Súper enojado Ope A la verga Se patina Este pedo Con mayo Ay En dos llantos Me lo aventé Súper Ope Y luego Encabronado Hoy andamos Encabronados Señores Vamos a manejar Encabronados Como se debe De manejar Vámonos Rebeca Topamos No hay pedo Porque estamos Enojados Aquí Otra vez Espejeamos Metemos Directo Sin escala Vámonos Volada Ya quedó Se ganchó Vámonos Sin pensarla ¿Dónde quiere que lleve la carga? Señora Aquella ciudad Chingue su madre Vámonos Chingue su madre Ya no se la voy a traer Vámonos 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 No había nadie Vámonos Verga Me llevé el letrero Se le pasó a mi camión ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Muévanse Compa Muévanse A la ver Que no estamos enojados Ope Vamos a salir De esta ciudad Señor En la ciudad De Hafsa Vamos A salirnos Vamos a llenarnos El tanque Antes de irnos Que no vaya a pasar Nada Por ahí Vamos a leer A la bin diesel Es mi pastora Huevo Porque ya andamos Saca el crack El crack cocaine Si se empieza a trabar Del F5 Señor Porque este pedo Está Super OP Ahorita anda bien OP Este pedo Vámonos Todo la velocidad Muévete compa Muévase Muévase Si se va a meter Métase No tenga miedo Vámonos Vámonos Riendo Vámonos Vámonos Madre Puto Vámonos Andamos encabronados Vámonos Te van a ver Como manejo Mejor Encabronado Soy un pinche macho Encabronado Con un volante Bueno vamos a conocer Un poco más De este mapa Vamos rumbo A Viena Creo que era Viena A ver Vamos a ver aquí Ay wey No rumbo a Nice Rumbo a Nice Con una carguita De unas maderas Llevamos un chingo De madera Vamos a llevar Esta carga Para allá Conociendo más De lo que es El mapa Trucks in Map El video de ayer Recibí dos likes No se quien sea No me interesa La verdad Gracias por sus dislikes Digo dos dislikes Dije likes No Dos dislikes Y con más de 20 likes Wey Eso me gusta Nunca había tenido Más de 20 likes En un video De Euro Truck Había tenido Los cracks Pero en un video Normal no Muévete cabrón Wey No me diste Ah la madre Ya vieron las curvas Estas Tuve dos dislikes No se quien sea No me interesa Pero bienvenido Ojalá me este viendo Y me lo ponga otra vez Porque gracias Por la visita Que loco No Esperar a que suban Un video Para dar Dislike Bueno Eso ya lo vamos a llevar Olvidémonos De ese peda Estamos viendo Pinches encabronados Y venimos Hecho mal Vamos a voltearme A ese pinche Camero Muévete Juega puta Mami Muévete cabrón Son tuyos Los carros Ok Tienen seguro Vámonos Muévete Vámonos Vamos subiendo La lomita Como en el bonito México Si son las carreteras Por acá Algunas Vámonos 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 Que estamos encabronados Encabronados Por ese pinche Dislike No se crean No se crean Ustedes denle like Si quieren Y si no Denle like No sean putos No se crean Tampoco Dejen su like Banda Denle F5 Dejen su like Dejen su like Nos petó el FIFA Ni pedo Yo se que mucha gente También esperaba el FIFA Porque Cuando habíamos jugado FIFA World No se había ido bien En reproducciones En las personas Que estaban Esta vez Peto No se que pasó Pero peto Verga Este pinche Curvito Está bien cabrón Ay wey Está con madre Estamos saliendo De Hapsa Así se llama La ciudad Para los que tienen El mapa O se lo van a descargar Vean Que loco Y seguimos subiendo Todavía más Señores Seguimos subiendo Vamos al cielo Vamos al cielo Aquí de nuevo Compadés El Ecer Castro Gracias El Ecer Castro Nos petó Una disculpa Para todos Una disculpa Sincera Yo tuve la culpa De no probar Primero El juego Con el Open Broadcaster Lo debí haber probado Primero Antes de De intentar Hacerle stream Una disculpa Sincera Se las pido Vamos a jugar Un leve A este Perdí una hora Y quince Nos vamos a Twitch A tirar bala Twitch Vamos a sacar El estrés Ea Ea Nunca he hecho Stream tan seguido ¿No? ¿Hice el domingo? O no hice No El domingo Se empieza a petar Del F5 Sin miedo Hola, mierda Qué buena curva esta Qué pedo, güey, por qué petas, hijo de la verga Todo me está pasando a mí ahorita, güey, qué pedo Estoy a punto de entrar en una crisis de coraje Qué pedo, güey, qué pedo, güey, qué está pasando No mames, no sé qué pedo está pasando Pero vamos súper OP No pasa nada, güey, no pasa nada Vamos a recuperar el tiempo perdido, señores Que nos dio con el lag Por eso rebasamos por la izquierda Ahora sí vamos a darle tranquilo, bitch Verga, 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 te pegué Bueno, no alcancé a pararme, disculpame, compa Tengo 33 millones, te doy un millón Por chocarte el auto Pasa a la oficina Vámonos, vámonos 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 Verga, este por un lado, puto carro de mierda No, si andamos con todo, güey Traemos el Toretto Mode activado, señores Verga, güey Bueno, ya vamos a darle más lento, ¿no? Más tranquilo, de perdido Vamos a rebasar Normal, güey Como se debe Puta, güey, bueno, ahorita De perdido Vamos a rebasar bien Así por la izquierda Tranquilo, bitch Hola, miércoles Ah, qué puto lag de mierda, güey Aléjate de mí Ay, güey Casi me han saltado ahí Vamos a tranquilizarse un poco, güey Porque ya estoy enojado, güey Me estoy enojando, ya, güey Lo estoy cagando Bueno, estamos rumbo al Hama Y se vienen unas curvas Creo que vamos a subir, güey O no No, estoy enojando, güey Me estoy enojando Tanta desesperacía Primero me peta el stream Me peta el segundo stream Me da lag en este stream, güey No mames Me estoy desesperando, señores Me estoy desesperando Así que comenten, comenten A ver, vamos a leer un poco Dice Buenísima la música Ah, la mierda Me pudo andar leyendo Eso me agrada ¿Cuál voz? Echarle un carro Para que le baje su perro Ay, güey Pero esto es uno a mí, güey Claro, güey Claro, claro Pasa a la oficina Por él ¿Qué onda, güey? No pude descargar el mapa ayer ¿Cómo no, güey? Mami Tienes que pasar la publicidad, güey Llegué Hasta ahí el mapa, güey Chécalo bien Chécalo bien Chécalo bien Esas pinches carreteras Están bien pequeñitas Están bien buenas Dice Salúdame Saludo para Cristian Cristian Full Buster DFS Saludo para Ángel Guerrero Saludo para Jorge Para Eliezer Castro Dejen su like, banda Dejen su like Super like Compártanlo No pude compartirlo ahorita Con el grupo Ni con Ni en el otro grupo, güey Porque me Medio coraje esta mamada Tranquilo, bitch My power Tranquilo, bitch Güey Qué pedo, güey Con todo este curverío, güey Está con madre aquí Este pedo, güey Y a este vato Que le da sueño, güey No, mami Estás viendo las curvas Y te da sueño Está, güey No me ha dejado el retrovisor Muévete, caminatita Muévete Estás viendo las vacas Debes acelerarle Dale, dale Ahora sí Ahora sí vamos a subir A la montaña, güey Ya valió pito Este pedo Mami Antes voy a rebastar No viene nadie Si viene Ahí viene un carro Muévete, cabrón Mami 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 Le estamos metiendo Realismo Le estamos metiendo realismo, señores Esto es toda una simulación Pérdida, güey Pérdida, güey Volver a abrir el open broadcast Y volver a abrir el open broadcast Para que la detecte Como me desesperé Como me desesperé Con el puto FIFA De miércoles, güey Nomás lo hice así, güey Muévete, cabrón Ay, mami Ay, tío Ya estamos bien altos, señores ¿Por qué va tan lento este bato, güey? ¿Por qué vas lento, güey, güey? Tiene miedo Bueno, vámonos 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 Se me va a dormir ahorita El puto este Ahora viene la bajada Saben que toda su vida Tiene ¿Una bajada? ¿Cómo es? ¿Qué sabe? Estaba pendiente Tiene una 15 No Bueno, no sé Vámonos 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 Me deja ver, güey Ay, güey Me voy a aventar, güey Vengo un carrucho Madre Vámonos Vámonos Medienta las luces Que sepan que venimos Güey, este pinche que venimos Son puras curvas y curvas y curvas y curvas y curvas y curvas Tachingón Tranquilo, bitch Ay, que tranquilizamos un poco, güey Yo sí estaba enojado Más que enojado, desesperado Que me haya petado Al puto stream Quiero a un cohete Qué poca reacciona Y la música, güey Qué pedo con la música, güey No me digas que peto también la música A ver, permítame un segundo, chicos Qué pedo con la música A ver, al ingeniero de audio, por favor Por favor, el ingeniero de audio Pasar Por su cheque Renuncia Ahí mero Hay merengues Ahí merengues Está bien la música Vámonos Vámonos Este autobús Es compatible con la versión El Volvo Grand 97 Sí, el Volvo Grand Sí Ay, güey No, mami Mueve atrás, bicho Que mami Vean este panorama, güey Está ahí un chingón Vamos a verlo con la cámara cero Vean este pinche superpuente Sí, güey, no, mami Vean los pajaritos Se está haciendo un tornado en el cielo Aguas con el tornado Mi camión que se mueve solo Está ahí un chingón, güey Estos puentes Mi camión que va solo Ah, este furbota, güey Está con madre Mi camión ya atropelló Y un señor, güey No sé quién atropelló abajo Pero vamos a darnos a la fuga La mierda, güey El camióncillo ¡Hala, güey! Tranquilo, bitch Tranquilo, bitch Vamos a darle tranqui Un leve Falta un Un ratillo Que nos queda todavía de stream Así que vamos a darle calmado No hay que desesperarnos No hay que desesperarnos No hay que desesperarnos Bien, me voy a voltear Mi mono está cansado A punto de dormirse, güey Necesito encontrar Donde descansar Este pelo no es como el 18 volts Te duermes en el camarote Ya empezó la carretera Tranqui 110 kilómetros por hora Decía ahí, güey Así que podemos darle Duro Y luego encerró La está buena Verga Párate, párate, párate Párate Pasa el hijo de la verga Ya vieron el cielo Cómo se ve allá Qué pinche chingón Este es el Autos HD Este es de bravía Vámonos Vámonos Ey, ey, ey ¿A dónde vas? Ahorita me echaste todo el camión Hijo de la chinga Dice el Volvo Grand Si es compatible Tíralo un cohete Para que reaccione Solo usa toda la banda Señores Solo usa toda la banda Disculpen Quedando un poco desesperado Tenía ganas de hacer Ese stream Del FIFA Chale Vean el retrovisor Cómo se ve el cielo Se ve poca madre Punto de dormirse mi mono Bueno, mami Y no veo ni una cosa para dormir Muévete compa Muévete 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 Vean esa belleza Ah, porque Se llenó de pasto la carretera Pico lag Se hace de noche Y se empieza a dar lag Bueno, el retrovisor Bueno, mami El canon está haciendo competencias Siempre anda el canon Ahí en Twitch Pero el canon usa Mod de autobús Currently Un restaurante Fin Un restaurante En District Hip Un restaurante Un restaurante Un restaurante ¿Se notifications? ¡Mami 59 Un restaurante Un restaurante Mami Un restaurante Sa Например Es una belleza ese mod de gráfico. TRIQI TRIQI TRIQUI 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 TRIQUI. Voy a tener que meterme aquí a dormir. Y a reparar el camión Muévete hijo de la verga Pinches carlento Con que programa Graba se puede hablar Con el programa que graba se puede hablar Bueno ahorita lo leo F5 si peta ya saben señores Denle super F5 Si empieza a petar Estupido Estamos conociendo el mapa Vamos a tranquilizar la desesperación Y vamos a hablar un poquito De lo que es el mapa Vamos conociendo el mapa Truxy map Dice Hey Mike con el programa Que graba se puede hablar Sin que se tenga el micro No mames como vas a hablar sin micrófono Que pinche belleza Vean el volvito A ras de suelo Ahora si vamonos Ay wey El avión se va a caer Que pedo Se va a estrellar Vamanas Saludos a toda la banda Dejen su like Suscríbanse Los que no están suscritos Dejen su like Si lo ven Petado Denle F5 Si se empieza a guiar No No se puede grabar sin micrófono Wey Pues como se va a grabar sin micrófono Este parte ya la conocí Ya vean Esta parte ya la conocí Ya vean El tren bala Super tren bala Es una parte que se ve que tiene como que Una pura industria aquí Esta ciudad Nada más hay un tallercillo y ya Tunis Bienvenidos a Tunis Vamos llegando a Tunis Vamos rumbo a Nice Vamos a tener que agarrar el barco Para Nice Ay wey Muévete carajón Aquí es una bajada Wey Aquí es donde está el accidente Por aquí ya hemos andado Por aquí ya hemos andado Por aquí ya hemos andado Señores Ahí hay un carro chocado Atrás En la esquina Yondir Ahí está la empresa Yondir Ahí el Kang Kangurita Piku Kangurita Piku Kangurita Piku Kangurita Ay, güey, 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 güey Vámonos, vámonos Vamos a agarrar el barco rumbo a Nice y llegamos a nuestro destino Todavía podemos hacer otro viajecito U otros dos, man Esto va a ser algo así rápido, tenía pensado hacerlo más rápido Para las 12 tenía pensado ya haber hecho en Twitch Hecho aquí Hecho en YouTube y hecho en Twitch dos putos streaming Y no hice nada de 10 a 11 por la petada de streaming No vale queso, no vale queso Güey, ven tu telmojardis No, man, güey Tranquilo, bitch En la banda le gusta que ponga la cámara Ya vi que le gusta la bandera Que ponga la cámara Ay, güey, qué putazo se la metí A la fascia A la banda le gusta, le gusta que ponga la camarita Aunque se ve acá estilo Minecraft Pixeliadona Pero pues sí está más chido ver, ¿no? Ver al que está jugando y todo Lo siento, anda, pero está un poco desesperado Tiki, triki, 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 triki Ay, güey Dice el bestutos ¿Cómo que tal? ¿Cómo va el streaming? Pues ahorita va bien, güey Este va bien El que petó fue el del FIFA Güey, valió pito Y no funciona Ahorita lo voy a eliminar Ay Muévanse, puto Dame chance Dame chance De entrar Llegamos a FETEX No sé para qué quieren madera En FETEX Les traigo un chingo de madera Yo creo que van a hacer un tejaban o algo así Vean, aquí tienen todavía más madera Que ya les habían traído Puro espejo Puro espejada Mira que ya quedé bien checo de madera Quedé chequísimo Pero ahí más o menos Le metimos puro espejazo Todo bien, todo bien Todo bien Vamos a meternos otro Otro viaje Saludos para Vestutos Para Elvis Ángel Guerrero Para el Jorge Cristian Cristian Full Buster El de FS Para el Jorge Mike Que el mod de rebajo No sirve el link No me deja descargarlo Ya lo cambié Ya puse uno nuevo De hecho aquí no lo puse Está en el otro stream Pero puse uno nuevo Ay, güey ¿Dónde estoy acá? Oh, un helicóptero Vale pito No hay nada 779 kilómetros Para Grecia O vamos a Torino Y de Torino Podemos ir para acá No creo Chingue suma El último viaje Señores Es este Rumbo a Grecia Y luego la tercera parte Nos aventamos Todas estas ciudades Junto con Egipto En la tercera parte Del stream Digo En el tercer stream Que haga De este mapa Nos aventamos Nos aventamos un chingo De parte Ahorita el último viaje Va a ser este Acabo Vamos 44 minutos Si se hace Si se hace el último viaje Una disculpa a todos Por los streams Pasados Señores De verdad Es que si me dio pena Yo tuve la culpa Es que no lo he visto Dice En el stream De ayer Si en el stream De ayer Para rebajar el chasis Es nuevo el link El de aquí No lo puse De ayer Vamos a Grecia Vámonos Vámonos Claro Que va a haber Una tercera parte Y hasta Una cuarta parte Señores Conocer este Puto mapa Grandísimo De hecho Tengo que modificarle El nombre Ponerle un poco De África Hasta Grecia Y el pasado Solo África Fue Conociendo África Algo así Y el próximo Grecia De Egipto Más o menos Para darnos Una idea De las ciudades Que estamos Y luego En el próximo Conociendo España Agüebo Agüeborian Hola Dice Vengo a romper Las bolas Me fui Dejo mi like Saludos Para Estefanía Sánchez Que anda rompiendo Las bolas Rompemela Chiquita Ah no Verdad Saludos Para Estefanía Saludos Para Estefanía Sánchez Que dice Que trae ganas De romper Las bolas Estuvieras Rompiendome Las bolas No Un saludo Para Estef Hemos intercambiado Muchas cosas Por Steam Por Cromos Super Cromos Dice Estoy en una actualización Bien pasada En la 1.10 Te faltan Como 3 Más 1.10 Y algo 1.11 Y 1.12 3 actualizaciones Te faltan Todas están En mi canal Las puedes conseguir En mi canal Rompeme las Balas Hasta que choque El hueso Hasta que choque El hueso Se la cura Estefanía Hasta que choque El hueso ¿Ya viste el video De los gráficos HD? Si lo vi Lo vi Pero lo vi En Steam Vi que lo subiste En Steam El gráfico Es HD Pero tiene Mucho brillo Si peta Del F5 Porque está Empezando Como que A marearse Este pedo Que pedo Que pedo Que pedo Hola Mike Dices Un saludo Para Orlando Escobar Chupe hueso No Hasta que choque Choque De chocar Hasta que choque El hueso Rompeme las Bolas Mami Si me sale Algo mal ¿Me podrás Ayudar? Dice Ángel Sauri Si Están Los videos En mi Los videos Están En mi Canal Vamos Por la Orilla De la Playa Está Chido Aquí Puto Cielo Empieza A petar Otra vez El cielo No Mame No Mame A ver ¿Por qué Pasa Esto ¿Por qué Que pasa Esto? Vámonos Vámonos Vamos A meterle Nitro Dice La Steph Si También Lo puse En Steam Dice Si Ahí lo vi En Steam Se ve Bien Pero Tienes Lack En tus videos ¿No? Así Estaba yo Bien Lagueado Mejor Bájale Los gráficos Para que No se Vea Tan Lack Tan Lack Lack Porque yo estaba Bien Lagueado De la madre También Mejor Bájale Los gráficos Y cuando Lo edites Con Sony Vegas O Camtasia Arreglale Los Arreglale Los colores Es un consejo Que te doy Porque Tu amigo My Power ¿Sabes? También Lo puse En Steam Dice Agüeborian Un saludo Para toda la banda Que se anda Dejando caer Ahorita Vamos a ir A Twitch Unos Veinte Minutos Más A tirar El estrés A tirar El estrés Vamos a jugar ZMR Para los que Lo tengan Y los que No lo tienen En mi canal Hice un stream Hace unos días Jugando ZMR Dejen su live Banda Y si empieza A dar lag Denle F5 Ya no voy a decir Tanto Esa madre Cada rato Lo digo Mejor vamos A concentrar Verga 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 ¿Qué pasó? Eso es todo Rápido Vámonos 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 Al paso que vas En una hora Llegarás Oh Falta poco Falta poquito Porque son 700 kilómetros En ferry Ya pasé el ferry Me mamé Ya entré el ferry ¿No? Me tosté No Todavía no me voy Al ferry Te llegamos Te llegamos Todavía les doy tiempo Que se bajen El ZMR Es gratis Es gratis Free to play Es de zombies Monsters Y rabbits Te chingón Ay güey ¿Qué dice? Cuando hacemos Un mega convoy Con la banda Deberíamos planearlo Siempre lo planeamos Y nunca va nadie Siempre van los mismos Siempre nomás Somos como Cinco o seis Cuando planeamos Las cosas Paca 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 Un besito No pasa nada Un besito No viene nadie Vámonos Remember the dreams Se llama esa canción Machine Amazon TSM ¿Qué es eso? Truck Sin Map Se llama Truck Sin Map Es el nombre del mapa Es el nombre del mapa Vierga Poquillo 970 kilómetros Sí, pero Tenemos que agarrar un barco Que nos va a quitar Como 500 kilómetros Así que No hay pedo Hay mapas Con centrales De autobuses No Hay uno Pero no le puedes poner autobuses Porque ya trae Trae un autobús Que está medio feo Es de José Goncalves Así pone José Goncalves En Youtube Y te va a salir Es de Un brasileño Tiene centrales Pero Tiene sus propios buses Nomás tiene uno Y sus propios Pasajeros Sí, siempre somos los mismos 5 o 6 Siempre A pesar de que le decimos a todos Desde una semana antes Le recordamos Siempre va lo mismo Dice Fail Intento Dice La Estefanía Anda jugando Counter Strike Estefanía Anda jugando Counter Strike Me anda hablando Acá por Steam Dice que Quiere bailar Hasta que choque El hueso Ella sola dijo Quiero romperte Las balas Vamos a buen ritmo Como quiera Estamos en Italia Estoy casi seguro Que estemos en Italia En Italia Todas las carreteras Son así Bueno En este mapa Nunca he ido a Italia Por supuesto Pero en este mapa Todas las carreteras Son derechas Bien rectas Amenazamos al que no venga Lo linchamos Ovi Ovi Díselo Estefanía Me dan ganas de comprarme un Counter Strike A ver que tal está Nunca lo he jugado Me he pasado Me he pasado Me he pasado De que país eres Dice Orlando Escobar Soy de México Del norte de México Monterrey Para ser exacto Monterrey Norte de México Yo soy de Panamá Dice De América América no es un país Pelotuda Bueno Voy a ir a visitar el Facebook De Estefanía Es Carolina Está buena la Estefanía Counter Strike Es la versión vieja Es el Counter Strike Global Offensive Es la nueva ¿No? Global Offensive Pero hay otra ¿No? El Soul Si bien Pico la gasolina F5 Cuando de la acción F5 Yo estoy de mi casa Dice ¿Cuál era el que vale 14 dólares? ¿El Global Offensive? ¿Por qué? ¿Por qué? Tupset Mobite Pero Yeah Dice Estefanía Estoy seguro que es Italia Toda la carretera es recta Puedes ir a 2000 kilómetros por acá Se la cura el de la música 7 dice 7 el counter, 14 Ah ok, vale 7 vale el counter 14 el global offensive Pero para jugar al global offensive No ocupo el counter strike O si O sea ocupo el de 7 O no O sea ocupo el de la música Rectísimo este pedo Vean que chingón se ve No aparte de estos Ok No ocupo comprar el otro Chancy lo ando a comprar Tal vez No lo sé Pam 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 Que pedo vean que todo este pedo Correcto No mames No te travieses Hijo de tu puta madre Me dejó arrebasar Se empieza a laggear por el puto cielo de mierda Es paisano el mile El euro truck El euro truck El euro truck que wey La recta más larga que he visto en mi vida Puede ser como 7000 kilómetros por hora Cada que cambia el cielo se pone lento Ya saben Ayer les platiqué En el stream de ayer Cada que cambia el cielo de día de noche Por el puto mod de mierda Cuando quieras Arreglarte pinche jueguito de mierda Que pedo wey no mames El F5 F5 Me desespera wey Que pasa esto Es el puto cielo Dice Dice Icon NETFORSPEED WORTH 200 PINTA No tengo NETFORSPEED Que pedo wey Porque se fue para ir al camión wey Que pedo wey Que pedo wey No sé qué pasó wey No sé qué pasó wey Me petó todo este pedo wey No sé qué pasó wey No sé qué pasó wey No sé qué pasó wey Petó todo el pedo wey TROYANO DETECTED Que pedo wey De repente se tostó este pedo wey Quien sabe qué pasó wey Quien sabe qué pasó wey No mames Se volvió loco todo esto wey Se volvió loco todo esto wey Se volvió loco todo esto wey Ay no lo toqué wey Fue lo bueno No sé qué pasó wey No sé qué pasó wey Todo sale mal wey Todo me trolea Todo pasa No sé qué pasó Pero petó noventa otra vez No sé wey qué pedo Ya me he desesperado Mejor lo tomaré con calma Aún no sale el barquito Queda en el pinche cielo O sea toma está bien chido TRIQUI TRIQUI TRI Muévete cabrón Es que Whisky Michu ¿Qué es eso wey Whisky Michu que lo trolea Madre wey Queda un Whisky Michu No sé qué pasó wey No sé qué pasó wey No sé qué pasó wey No sé Voy aquí cerca, ¿no? Por... Igno, ¿quién sabe qué? Y aquí mero Igomeni... Igoo, a ver, ¿cómo se llama esa ciudad, güey? Igomenalza Igomenalza, algo así No sé qué pasó, güey, con mi stream, güey Todo ha salido mal, ya, güey, señores Todo ha salido mal Whisky Michu, es un youtubero, dice No lo conozco Todo ha salido mal, ahorita me voy a echar una cerveza Un cigarro Tranquilizarme un poco Porque hoy todo salió mal Mañana no va a ser stream, de la verga Aquí vamos llegando a Grecia, señores, ¿verdad? Qué hermoso es el paisaje Está chingón Tira SB y otra cosa Dice... Trolea los de Minecraft Ah, ok Tira los... Servidores o tira Lifesync Pam, 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 pam Vamos, vámonos Dejemos a Michaelucci con sus gráficos que le dan like Mis gráficos me dan like Sí, es el pedo Es el programa y el puto mod de gráficos Sin grabar todo corre perfectamente Por eso no me gustan las pinches computadoras Mejor si prefiero las consolas O sea, ya no existe lag en las consolas Por eso las prefiero y las seguiré prefiriendo Lástima que se me descompuso la mía Hoy me iba a comprar un Wii 600 pesos cuesta el Wii Como 40 dólares más o menos Pero dije, no sé, no sé, no sé, no sé Al final no me decidí Recuerdo que una vez me volteé en esa ruta Era la primera vez que la utilizaba Y era un bordón, un bordón, un bordón Ha tenido la compu de Obama, dice No mames Güey, aquí creció el pasto bien cabrón Deja la Wii, dice No le dije nada a la Wii De hecho me la iba a comprar No puedo streamear el Mario, güey Porque me ponen copyright Tendría que streamear el Metroid y otros juegos así De todas manas el Mario, típico El Mario es el más chido Mercadito está cerrado WTF? 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 ¿Troyano? ¿Otra vez petó el stream o qué pedo? No sé qué pasa Otra vez volvió a petar esta mamada Esa es una zona industrial Vamos a pasar muy rápido por aquí Típico helicóptero Me está trolleando bien gacho Este pinche juego Esta computadora Se nota mi desesperación Mi pedo Lo bueno es que ya vamos a llegar Y vamos a terminar Este puto stream ¿Cómo se llama la canción? Güey, no sé Se llama Machinima Zoom Es música de Machinima Güey, del partner de Machinima Te la dan Cuando eres partner de Machinima Qué pedo, güey, con mi brazo Búscala en YouTube Como Machinima Zoom Y ahí va a aparecer Creo que para los directos Deberíamos quitar ese mod Sí, ya lo voy a quitar La chingada Ya lo voy a arrumbar Lo voy a desmadrar Lo voy a pisar Ya no lo voy a poner señores Ya no lo voy a poner Ya me troleo mucho, güey El día de hoy fue Pésimo Hice tres streams Y los tres Bien gacho Dos petaron A los diez minutos Y este está petadísimo El de ayer estuvo con madre ¡Vamos a ver! es y 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 como a que hora es por allá aca es las 12 20 en monterrey en el norte de mexico estoy al lado de los gringos a una horita de los gringos unas 2 horas son las 12 20 de la mañana o de la madrugada pues dice te bancamos a muerte may what the fuck te voy a ir a twitch señores me voy a ir a twitch primero voy a reiniciar primero voy a reiniciar pero tiene un precio acá a las 4 de la mañana son las 4 de la mañana estás despierta no mano que no duermes que no duermes pa 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 esta ciudad es buena tiene la banqueta de un color muy peculiar como color melón tiene un precio que tiene un precio otra vez a fetex estamos trabajando duro para fetex no hay 20 personas viéndome dice 4 personas hasta 100 arnas hasta 100 arnas pura espejeada pura espejeada pura espejeada pura espejeada a esa hora estaría saliendo del trabajo dice Orlando Escobar a las 4 de la mañana o a las 12 en 2 horas tengo que ir al colegio y dice y vas así toda sin dormir es neta vamos a ir a twitch señores primero voy a fumarme un cigarro va a tardar unos 5 minutos después voy a reiniciar la computadora y después voy a ir a twitch en twitch vamos a jugar el ZMR un ratillo un leve para la gente que se quiere unir el link que esta en la descripción de twitch esta abajo en las redes sociales esta twitch vamos a jugar un ratillo es de zombies es de robots y de monstruos vamos a jugar un rato no se no se si se quieren unir ahí el que se quiere unir es bienvenido el juego es free to play es gratis pesa como 2 gigas un pucho para no aflojas obvio es la que va un pucha obvi dice tefania obvi la chica gamer ella yo dice el jorge ronado se quiere unir el jorge ya esta y nos vemos ahorita en twitch voy a activar el 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 como se llama voy a activar el el night bot para que pongan su música la música que ustedes quieran la raza que quiere ir sé que la mayoría me sigue por por euro truck pero pues también vamos a variarle un poco pero lo vamos a hacer allá porque vamos a meterle música porque vamos a soltar todo el estrés que es eso mike dice twitch no sabes que es twitch o no sabes que es el juego twitch es una plataforma como youtube para hacer streams de videojuegos ah pucho cigarrillo dice cigarrillo un cigarrillo jugamos a spin tires no lo tengo instalado spin tires ya lo borre el juego pesa como 2 gigas el juego es zombies monsters robots es un juego free to play free to play es gratis para jugar y vamos a fumar un cigarrillo el night bot es para poner música es un bot que tu le das un link de youtube y el te pone la música vamos a ver vamos a ver el link lo tiene en la descripción bueno ahí nos vemos ahorita en 5 minutos para que vayan para allá gracias a todos gracias el F5 la última vez y gracias a todos por sus likes les pido una disculpa de verdad que me siento mal porque petaron los stream estuvieron bien mal ahora los stream la neta estuvieron feos pero bueno señores gracias a toda la banda toda la banda que estuvo por acá las que no estan suscritos se pueden suscribir y nos vemos ahorita en Twitch ahí abajo esta la descripción ahí dice Twitch en vivo o aquí arribita en el banner dice en vivo en el banner también dice en vivo aquí arriba en el banner al menos arriba de mi canal en el banner dice en vivo y un signito morado ese es Twitch unance banda nos vemos ahorita por ahí todos los que me siguen en Twitch aparecen en la pantalla por arte de magia soy magasho aparece el nombre en la pantalla ya saben y bueno nos vemos ahorita en Twitch ahorita nos vemos claro debo estar online para que aparezca en la pantalla si no como va a aparecer ahorita nos vemos ahorita nos vemos 5 minutos nomas déjenme reinicio la compu y nos vemos va a tardar 12.35 por ahí ahorita nos vemos en Twitch y por eso vamos a ver en Twitch y el Gracias por ver el video.